Sí, esta historia parte hace unos 28 años atrás, cuando el Conjunto Abriendo Surco hace la invitación al Grupo Palomar. El Grupo Palomar es un grupo que pertenece a Osvaldo Cádiz y lo dirigía también Margot Loyola. Nosotros éramos estudiantes, alumnos, discípulos de la maestra, con Ivonne Barra, que es la profesora con la que hacemos folclore en la Universidad Alberto Hurtado en Santiago. Y se gestó este vínculo con Abriendo Surco hace 28 años y durante todo este tiempo siempre hemos estado muy cerca, con Enrique Alcova, con los hermanos Alcova, y con todos los integrantes del conjunto. ¿Y cómo han preparado la presentación en Río Cuarto? ¿Hay distintas actividades previstas? Sí, bueno, hay tres charlas, encuentros con adultos mayores, encuentro con el conservatorio, encuentro con el conjunto Abriendo Surco donde vamos a tratar danza chilena y además presentaciones del grupo tocando, tanto acá en la Universidad como en el Teatro Municipal, el concierto de música del interior que tenemos preparado. Eso que explicaba Fernando, que es la música del interior de los pueblos de Chile, pero además es la música de nuestro propio interior. Entonces nosotros nos ubicamos en este contexto desde donde nosotros estamos parados. Entonces tratamos de que las temáticas tengan que ver mucho con nosotros, pero además con esta visión respetuosa y de admiración hacia los pueblos de Chile. Y Latinoamérica también, porque usamos algunos ritmos que se van fusionando y que se van mezclando. Por último, desde el grupo, ¿cómo están preparando futuros proyectos? ¿Cuáles son los desafíos hacia el futuro? Sí, estamos haciendo en este momento la grabación del primer disco, ya queda poco tiempo para terminarlo, no alcanzamos a tenerlo para este viaje, pero quizás para el próximo sí. Y tenemos también un itinerario de conciertos en Chile, hay una intención ahí de abarcar varios lugares. Y además estamos realmente felices de estar acá, le agradecemos profundamente toda la gestión de Enrique Alcoa y la gente del Teatro Municipal para que nosotros pudiésemos estar acá y participar de esta celebración de los 45 años de la universidad y del bicentenario del pueblo argentino.